Pues aquí estábamos escuchando la fabulosa banda sonora de este título y bueno, como muchos ya habréis adivinado bueno, de todas formas lo he dicho al principio del programa Sí, para eso, no hace falta adivinarlo mucho Bueno, igual alguien se salta a las presentaciones y escucha directamente a partir de la chicha, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Streets of Rage 2 es un título desarrollado por SEGA apareció en el año 1992 y bueno, en su día apareció en Mega Drive que de hecho es la versión que voy a comentar aquí he traído su caja, su cartuchito y su manual vamos, toda la versión original que es la que yo tengo luego también apareció en Gingear, Master System y ya mucho más adelante, pues en iOS, en Android, PlayStation 3, Xbox 360 Nintendo 3DS también y en la consola virtual de Wii Este Streets of Rage 2 es un beat'n'up al igual que la primera y tercera entrega de la saga y yo creo que podríamos decir que estamos ante el mejor beat'n'up de 16 bits por lo menos así es considerado por la mayoría de amantes del género Este Streets of Rage 2, conocido en Japón como Burnuckle 2 fue uno de los primeros cartuchos de la SEGA Mega Drive que vimos de 16 bits de hecho creo que fue de los primeros cartuchos de 16 megas que vimos en las 16 bits con permiso del Street Fighter 2 de Super Nintendo y bueno, y se nota esta mayor cantidad de memoria porque mejora hasta el infinito todo lo que hizo grande a la primera entrega El juego salió en 1992 y bueno, como ya sabéis en esta sección pues nos gusta hacer un poco de historia de lo que sucedió en aquel año Es un año en el que el género beat'n'up pegaba muy fuerte sobre todo los arcades y bueno, año en el que, por ejemplo, en el tema de la moda no hay mucho que comentar Ya que Santi en su análisis de Leyes de Zelda, Link to the Past pues ya nos narró un poco cómo iban las cosas en aquel lejano 91 y bueno, pues en un año la verdad es que no cambió prácticamente nada y bueno, en este año, en el 92, pues salió Street Fighter 2 de Super Nintendo fue la sonadísima exclusiva que hizo que se vendieran millones de unidades de esta consola por parte de SEGA, pues Sonic 2 lo estaba petando en todas las plataformas sobre todo en Mega Drive y se lanzaba el Mega CD en Estados Unidos luego ya también se estrenó en el canal Cartoon Network vamos, se estrenó el canal Cartoon Network en Estados Unidos este famoso canal de animación que aquí, por desgracia, en España desapareció de todas las plataformas digitales luego se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla ambos dejando horribles mascotas para la posteridad ¿Qué cojones era Curro, sabes? Una especie de pájaro chungo y Kobe, un perro... Eso, Kobe, Kobe, perdón Kobe era un perro dibujado por el señor Mariscal que demostró que no hace falta tener un talento para el dibujo en este país para triunfar Joder, muy bien Haciendo amigos Luego, la impresionante Aladdín llegaba a los cines junto a otros estrenos de categoría como Alien 3 Batman Returns, El Guardaespaldas Drácula de Brainstalker El Último Humicano Reservoir 2 y bueno, muchísimas más Y en series, pues, disfrutamos de grandísimas joyas Por ejemplo, en tema de la animación pues teníamos los estrenos de Sailor Moon Batman de Animated Series Vamos, sigue siendo considerada a día de hoy la mejor serie animada de Batman que se ha hecho jamás y una de las mejores series de superhéroes en general Shin-chan también se estrenaba en este año y ahí sigue dando guerra Eso te iba a decir Sí, sí, sí Se estrenó y sigue La tropa Goofy también, otra serie muy querida Qué asco le tengo a Goofy, eh A su hija me cae a ver Y luego, pues, de animación, pues, otras tantas Y de imagen real, pues, teníamos los estrenos de California Dreams o Melrose Place Madre mía, California Dreams No había Creo que eran mejores las de mi... No había mucho más que mencionar Venga, va, ya que te pones a cantar dime la frase de Drácula, de Bran Stalker Venga, ya ¿Cuál? ¿Qué frase? Se ha peinado como un maritito Ah, no, esas de los Simpsons Madre mía No, menos Ahí, ahí Drácula la habré visto como 30 millones de veces No sé, yo la voy a ver al fin, eh Ahí con dos cojones con mi hermano Yo la vi en casa y me gustó mucho Pero es que ahora mismo no me acuerdo mucho de la película He cruzado océanos de sangre Ah Yo no la he vuelto a ver, eh Joder Desde el fin, pero fíjate tú Te dio alergia, ¿no? Era alergia No, no, no Joder, te dio un... Eh, mejor que la nueva, eh, sí De Drácula El Drácula superpoderoso Sí, la nueva de Drácula parece más una peli de superhéroes Sí, pero, a ver, una pregunta que me pregunto yo del Drácula nuevo este Si vuela toda hostia, ¿por qué no engancha la palla? No sé, es como lo de por qué si tienes águila y las gigantes hijos de puta No llevas a los hobbits volando hasta el volcán Y les haces darse un paseo Porque estaban engordando Porque su poder acaba con las piñas de fuego, joder Ah, vale Bueno, en fin En fin, si queréis os voy a contar la historia de este título Que cuidado, eh, tiene una historia bastante extensa Pero mira, antes de empezar con la historia Sí Voy a leer lo que pone detrás de la caja Te saco por delante Es una maravilla Los juegos de 16 bits, sobre todo, vamos, de 8 y 16 bits Sobre todo los de Mega Drive Que te trataban de usted Y, bueno, y traducían literalmente los nombres Nunca se me olvidará ese Usted es sónico el porco spin Que me volvía loco Pero era el Google Translator de la... De la antaño No, sí, el caso es que estaba bien traducido Pero te trataban de usted Y traducían absolutamente todo hasta el título de los juegos Bueno Seleccione uno de los cuatro guerreros Y lance a sus enemigos contra el asfalto Con técnicas fulminantes de artes marciales Ojo, eh, que hay un luchador de Wessler Pero te pone que es todo técnicas fulminantes de artes marciales Es un arte marcial el Wessling Ah, vale Golpeelos con tubos O córtelos con cuchillos y armas ninja Esta frase estaría prohibidísima a día de hoy Ponerla en cualquier caja de videojuego Apróntese para el terrible combate callejero Mientras camina una vez más por las calles de rabia Joder Esa es la gran ganas de jugar ya mismo Me cago en la vista Las calles de rabia es cojonudo A mí me lo venden totalmente con esta descripción Vamos, digo No, a ti no Porque tú ya has puesto ahí la pega de que Es que hay un luchador de Wessling Y eso no es un arte marcial Pero da igual, eh El arte marcial solo viene de Asia, eh Eh Bueno, de donde venga Eh En Cuenca a lo mejor practica el lanzamiento de piedra artístico Yo qué sé Joder, lanzamiento de piedra artístico Cuidado Bueno Ahora sí Vamos con la historia del juego La historia nos va a situar un año después De los acontecimientos Transcurridos en el primer Streets of Rage Mr. X fue derrotado hace ya un año Y para celebrarlo Pues nuestros protas de la primera entrega Que eran Axel Stone Blaze Fielding Y Alan Hunter Deciden reunirse en su club nocturno favorito Y pasar el tiempo Rememorando su cruzada contra Mr. X Y su organización Es el Jamaica Es el Es el McLaren Es como conocí a Mr. X Y se reúnen ahí a A charlar ¿Te has puesto traje a Axel? Sí Axel y Blaze Aquí cuentan un poquito la historia de los personajes Que te cuentan que Axel y Blaze se mudaron de la ciudad Y mientras Axel comenzó a trabajar como guardaespaldas a tiempo parcial Y Blaze da clases de danza Luego Adam se volvió a unir a la policía Y vive en una pequeña casita en las afueras de la ciudad Junto a su hermano pequeño Luego la mañana siguiente de esta reunión En la que se pasaron con los tequilas Axel recibe una llamada de Eddie Skate Hunter Que es el hermano pequeño de Adam Y es conocido en la versión japonesa como Sammy Y resulta que Skate llegó a casa de la escuela Y entró en shock cuando se encontró su casa en ruinas Y a su hermano desaparecido En la puerta de la casa encontró una foto de Adam Encadenado a un muro a los pies de Mr. X Y ahora resulta que los criminales del sindicato de Mr. X Han vuelto para tomar las calles Y el caos vuelve a reinar en la ciudad Se producen saqueos y robos a plena luz del día Sin ninguna impunidad Y bueno, todo está muchísimo peor que antes Oye, una pregunta Si secuestran a un policía Se lía parda, ¿no? Se ve que sí, vamos Porque Secuestro a Axel A Adam Y la lío parda Ya está Ya está Vamos Está todo fatal Mr. X ha regresado Para vengarse de nuestros protagonistas Y de la ciudad No sé qué le haría la ciudad Pero bueno Axel y Skate Le cuentan a Blaze Sobre esta inesperada situación Y esta pues no dudan a ayudarles Para derrotar a Mr. X Y rescatar a Adam Y junto a ellos Va a estar un amigo de Axel Max Thunder Que es un personaje nuevo en la saga El cual, como ya he dicho antes Pues es un wrestler profesional Que es amigo de Max Power Sí Es primo hermano Lo que pasa es que coinciden en apellido Coinciden en nombre Bueno Como ya he dicho En esta historia Pues van a ser cuatro Los personajes con los que vamos a jugar Te amo a Axel Que es el protagonista De la primera entrega Y vuelve a repetir el papel Es el típico así Pues chico joven Rubio Chulito Con su camiseta blanca Sin tirantes Y sus pantalones vaqueros ahí apretaditos Y es uno de los personajes Más equilibrados del juego Aunque eso sí Su ataque especial Que se realiza Dos veces adelante Más el botón de ataque Que luego ya lo comentaré En el tema de la jugabilidad Pues es de los mejores del juego Estaba muy sobrado Está rotísimo Ese ataque El barnacle Luego tenemos a Blaze Que en esta ocasión Es el personaje más equilibrado del juego Es algo más rápida que Axel Tampoco mucho Y sus ataques especiales Vamos a ver Que cubren zonas más amplias Blaze pues es la chica del juego Y va así con un top Y una minifalda rojas Y muy ceñidas O sea que Lo ideal para ir a dar palizas Sí, sí No llevaba mucha ropa La verdad Y unas medias Yo no sé si pretendía pelear O poner calientes a los enemigos Pero vamos Que el típico personaje sexy Que debe estar en cualquier juego De este estilo Tenemos a Max Thunder Típico nuevo personaje del juego Es un personaje que va a pecho descubierto Y Y que lleva unos pantalones de Wersler Y en la portada No se parece una mierda En la portada Está rapado por algún motivo Cuando en el juego lleva pelazo De hecho bueno La portada es una auténtica atrocidad No coincide casi en aspecto Ningún personaje del juego Blaze directamente Le han cambiado toda la ropa Y tal La Blaze parece Parece un poco Samantha Fox O alguna señora Que parece de la peli de Ghost O alguna mierda Como ya digo La crátula es Axel es un drogadicto Que no escapa Y el niño Es un kinky de barrio El que estaba haciéndolo grafitis Sí Vamos La crátula es horripilante Y bueno Max Thunder Es un personaje Muy fuerte Que hace muchísimo daño Pero el problema Es que es Muy lento Eso sí No es mal No es mal personaje Es el típico personaje Que con alguien Que le sepa manejar bien Es un arma de destrucción Cuando jugamos Que era con el único Que jugaba yo Claro Es que Garrufla Quita muchísima vida Y luego tenemos a Skate Que es el personaje más rápido Y es el único del juego Que puede correr Presionando dos veces adelante Pero también es el personaje Pues más débil Y sus golpes No tienen mucho abarque Skate pues es un niño de color Que lleva una gorra Y va con patines Todo el rato De ahí su apodo Y lleva ropa Del estilo A la de un jugador De baloncesto Te puedo decir Que es uno de los más rotos Aunque quite una mierda Por su ataque De adelante, adelante Y ataque Que hace la volteretilla Sonic Era bastante Ese ataque sí que es verdad Que era bastante bueno Pues te podías pasar Era el Mustafá De este juego Pero quitando una puta mierda Creo que no llegaba Aún así creo que no llegaba Al nivel del ataque De dos veces adelante De Axel No, no, no Eso estaba roto Luego O sea Max no tenía ataque 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 adelante, adelante O sí O era una puta mierda Y no se usaba casi nunca Es que tanto ya no me acuerdo Me suena que no O era en el 3 Que no corría En el 3 no está Max ¿No está Max? No Le sustituyeron Por el viejo Es cierto Pero vamos Ahora mismo no recuerdo Si no tenía ataque De dos veces adelante Claro Las últimas veces Que él ha estado jugando Ha sido con Axel y Blaze Que son mis dos personajes favoritos Pues ya que hablamos Ya que hablamos de jugar y tal Y de movimientos Pues mira En el tema de la jugabilidad El juego emplea Los tres botones del pad De Mega Drive Con el botón B Pues lo típico Vamos a atacar Si le presionamos Continuadas veces Pues hacemos el típico combo De este estilo de juegos Y con el C Vamos a saltar Y luego si presionamos El botón A En lugar de invocar Un vehículo de la policía Como decíamos En la primera entrega Que vamos Los que habéis Los que hayáis jugado Ya sabéis que en el Que en SteelSorries 1 Teníamos como Un contador De invocaciones Por así decirlo Presionábamos el botón A Venía un coche de la poli Que lanzaba un lanzacohetes Y ala Y todos los enemigos Sufrían Bastante daño Pues aquí en esta ocasión Vamos a tener Dos ataques especiales Por personaje Como ya sabéis En todos los Beat'naps O casi todos Presionando el botón De ataque y salto a la vez Hacíamos el típico ataque especial Que nos quitaba vida Pero que era muy útil Pues aquí Les vamos a realizar Presionando el botón A Igualmente como en otros juegos Nos va a quitar vida También este ataque Si presionamos el botón A Quietos Hacemos un ataque especial Y si presionamos Adelante más el A Hacemos otro Y luego vamos a tener Un nuevo ataque especial Respecto a la primera entrega Que es el que he mencionado antes Que se realiza Presionando Adelante Adelante Más B Y este ataque Pues no consume vida Está bastante bien Luego tenemos un golpe Que presionamos El B más C a la vez Y atacamos Hacia atrás O sea útil Para cuando nos flanquean Por ambos lados Y luego pues las típicas llaves Que además en Steelers Tiene una cosilla Que creo que no tiene Ningún otro beat'em up Que si agarramos a un enemigo Y presionamos el botón de salto Hacemos una voltereta Y nos ponemos a su espalda Así les podemos hacer llaves Tanto por delante Como por detrás Que son diferentes Max era el único personaje Que no podía hacer una voltereta Y ponerse detrás del enemigo Dada su corpulencia Pero si presionábamos El botón de salto Cuando teníamos a un enemigo agarrado Saltábamos con él Y podíamos hacer llaves aéreas Y que tiene unas hostias Bastante potentes Sí, rollo Hagar En Final Five Y bueno En el tema de la jugabilidad Pues eso es Más o menos todo Luego también podíamos encontrar Varias armas En el juego Entre las que teníamos Pues tuberías Una katana Que hacía muchísimo daño Cuchillos Cunáis Y granadas de mano Creo que no me dejó ninguna Y ahora también íbamos a encontrar Rompiendo barriles U otros objetos Pues lo típico Comida Todos sabemos que si tú rompes Un cubo de basura O un barril cochambroso Te sale una manzana Que posiblemente Este llena de basura Pero te la comes La digieres al instante Y te cura Sí, no Es la maravilla Es una de las cosas Yo siempre he pensado En meter una discoteca Liarme a hostias con todo el mundo Pero llevar una bolsita Con un muslo de pollo Y cuando me inflen a hostias Me le como Y ya estoy bien otra vez Listo para inflar a hostias Sí, otro de los alimentos Que encontrábamos Era el pollo asado Con humo Con humo Bueno, aquí no salía Aquí no Aquí no salía con humo Como en Final Fight Que creo que sí que veías El humillo De que estaba recién hecho Y dices ¿Quién mete un pollo recién hecho En un bidón O en un cubo de basura, tío? Y bueno ¿Y quién es el valiente Que se encuentra Se tirado por ahí Y se lo come? Es la magia de los videojuegos Sí, sí Pues aquí encontramos un pollo Nos lo comíamos de un bocado Y le digeríamos el instante Y el pollo nos La manzana rellenaba Más o menos un tercio de vida Y el pollo Nos rellenaba absolutamente todo Tuviéramos lo que tuviéramos Aquí por lo menos Los enemigos No eran tan cabrones Como la tercera entrega Que si tú estabas En una emboscada Comer a esos enemigos Y había un pollo Por ahí tirado Y dices Bueno, dejo el pollo Y cuando mate a todos los enemigos Le como Si no te andabas con ojo Llegaba un enemigo abispado Y decía Coño, un pollo Y se le comía Que eso Me parecía una putada tremenda Pero era un detalle cojonudo No, eso sí Tú te puedes comer un pollo Y el kinky, ¿no? Que es diabético Y no puede comer pollos Sí, sí Y les llenaba también toda la vida O sea, no le comían solo para fastidiar Es que les curaba vida Porque sí que cuando cogían Pues en este juego también vamos a encontrar Unas bolsas de dinero Que nos van a dar puntos Sí que en el 3 también podían coger Estas bolsas de dinero Y... Pero cuando les matabas Las recuperabas Pues dices, bueno El dinero le guardan Y luego lo recuperas Pero claro, el pollo Cuando matabas Ya está digerido Claro, matabas un enemigo No recuperabas el pollo Vamos, y si le llegases a recuperar Yo no me comería eso Pero bueno Bueno, qué exquisito Comes un pollo de la basura Pero no te le comes No, que haya salido de un señor No Joder Bueno, vamos a quedarnos Sí Peores cosas habrás comido Bueno, seguramente en algún chino O en algún sitio de esos Un saludo Pobres chinos Un saludo a todos los restaurantes chinos Vamos a cenar un chino hoy Hoy no puedo Ah, mira Ya ibas a ir al chino Bueno Luego En el tema gráfico Pues bueno En el campo de los beat'n'ups Mira, Mega Drive Era una consola Que solía sobresalir Por encima de Super Nintendo Sí que es verdad Que Super Nintendo Tuvo más títulos del género Pero claro Mega Drive Pues para este género Solía hacer un poco Empleaba un poco Sus características Para ofrecer mejores resultados Por ejemplo El título Pues vamos a ver Que mostraba unos gráficos Que eran casi más bien propios De un arcade de la época Era increíble El título La verdad Para verlo en una consola Yo cuando le vi la primera vez Dije Buah Sí, sobre todo Venías del primero Funcionaba a 30 frames Y los personajes eran Pequeñísimos Yo venía del primero De Master System Uf, peor aún me lo pone Que aún así fue buen port Zó Juan Muy buen port Pero yo venía del primero De Master System Y vi este Y dije La polla Ya vi el uno Sí, sí El SteelSorries 2 De Master System Le portaron monos Por los monos Que quedaban en Sega Porque vamos Es patético Pero bueno Este título Pues ya te digo Los sprites eran enormes Y estaban muy bien animados Y los escenarios Contaban con varios planos De scroll Que los hacían muy atractivos Además el juego Pues vamos a ver Que hacía un magnífico uso De la limitada paleta De colores de Mega Drive Para mostrar unos entornos Pues que eran muy detallados Y llamativos Vamos, la verdad es que En el título En el apartado técnico El juego era una maravilla Y uno de los motivos Por los que he dicho Que Mega Drive Sobresalía en este género Respecto Vamos a su más directa competidora Que era Super Nintendo Pues era Aparte de por la mayor resolución Que se empleaba Respecto a la consola rival Pues ya sabemos Que Mega Drive Funcionaba a una resolución Mayor que Super Nintendo Lo que ofrecía Un radio de acción Más amplio Vamos Era por la posibilidad Que ofrecía Mega Drive De poner muchos más Spreads simultáneos En pantalla Como ya sabéis En los beat'n'ups De Super Nintendo Normalmente nos enfrentábamos A grupos de 3 enemigos Aquí en En este estilo de rindos Mira, mira El Super Nintendo fan ahí No, no, no Es que Es que falla el micrófono No, no Es que Es que es verdad Que muy raro Es el beat'n'up De Super Nintendo Que encuentras Con más de 3 enemigos Simultáneos en pantalla Y aquí nos podíamos Encontrar con 6 O 7 Y creo que hasta Un máximo De 8 enemigos Simultáneos Y esto la razón En ese En ese aspecto Era increíble Esto También derivaba En una dificultad mayor Que otros beat'n'ups De consola Al tener que enfrentarte A más enemigos simultáneos Sobre todo cuando subías El nivel de dificultad Que Cuidado que este juego Un hard Cómo se movían los enemigos Te flanqueaban Te esquivaban Los ataques y tal Era una pasada Los peores eran Los hijos de puta Las motos Sí, también Pero vamos Todos Ya te digo Jugabas en hard Y hasta el enemigo Más piojoso Era Era un hueso duro De roer O sea Era Era una pasada La dificultad De este juego Cuando ya nos íbamos A niveles altos Y bueno Todo esto Vamos Esta burrada De enemigos simultáneos En batalla y tal Nos la iba a mostrar La consola de SEGA Sin apreciar Ningún tipo de ralentización Que en este aspecto Era una pasada Mira Por poner un ejemplo Y Isma me va a mandar A tomar por saco Con las comparaciones Pero vamos En Final Fantasy 3 De Super Nintendo Solo hay una zona Del juego En la que salen Cuatro enemigos simultáneos Que encima Los cuatro son El mismo Y son estos Bichos Bichos no Son unos personajes Más pequeñitos De lo normal Que se dedicaban A dar saltos Y a tirar bombas Y bueno Y aún así Tenía en esa zona Unas ralentizaciones Bestiales Aquí como ya digo Funciona todo Con una fluidez Deliciosa Y vamos El juego la verdad Es que funciona muy bien Por ponerle alguna pega Aunque esto ya No es cuestión De los gráficos Tendría que haberlo mencionado Igual más en el tema De la jugabilidad El juego es bastante lento Sobre todo Si jugamos a la versión PAL Hay que decir Es un beat and up Bastante lento Que es algo De una de las cosas Que mejoraron bastante En la tercera entrega Que es un juego Bastante más dinámico Este pues era Más lentillo Y que solo podías correr Con un personaje Pues no ayudaba A que hubiese Un dinamismo ahí Pero vamos Tampoco era Una velocidad Exageradamente lenta O sea El juego era muy Disfrutable Luego Bueno En tema del sonido Estamos sin duda Pero sin duda Creo que puedo decir Perfectamente Que estamos Ante la mejor Banda sonora Que jamás haya sonado En los circuitos De Mega Drive Vamos La banda sonora Está compuesta Por Yuzo Koshiro Este puto dios Que sabía sacar partido A cualquier consola Que tocase Vamos También desarrolló Banda sonoras En Super Nintendo E incluso en Master System Y ya ves que el chip De sonido de Master System Era basura Era De lo peor Era lo peor Pero la banda sonora Por ejemplo Del Sonic 1 De Master System Es de Yuzo Koshiro Y me dirás que suena mal No no es increíble Es una pasada Para el chip De su idioma Este pavo Haciendo Música En consola Retro Era una bestia Pero increíble Hasta que sacó La banda sonora De SteelSorris 3 Que era cuando Se debió dar La ruta Del bacalao O algo Si porque era todo Chumba chumba Y del malo Además La banda sonora De SteelSorris 3 Es malísima Pero vamos La de este juego Es increíble Este señor Supo sacar partido De maneras Habrá que le guste La del 3 No si si Habrá que le guste No lo discuto A mi me gusta A mi me gustan las dos De hecho Me gusta más la del 2 Es que esta es increíble Como ya digo Este señor Supo sacar partido De manera espectacular Al chip Yamaha Que era el que Con el que contaba La consola Mega Drive Y el que vamos Hacía que en este juego Pues es que ya lo estoy Lo estáis escuchando de fondo Que es un audio Que en ningún momento Te parece de 16 bits ¿No? Y menos de una Mega Drive Es increíble Vamos No en vano El tema del primer nivel El de WoW Stray Es de los más queridos Y versionados De la historia De los 16 bits Vas a encontrar Remixes por ahí Vamos Para parar un tren Luego Los efectos de sonido También estaban muy bien Resultan muy contundentes La verdad Pero como ya es típico Pues el tema De las voces El juego no sale muy bien parado Sonando a lata Que era por desgracia Lo habitual En los juegos De esta consola Que eran voces Como muy roncas Y no No sonaba bien La verdad es que Mega Drive En el tema De las voces digitalizadas Era el gran handicap Que tenían El tema del sonido Luego El juego Pues sobre el tema De la duración El juego está dividido En ocho niveles Que mira No los tenía apuntados Pero gracias A la maravilla Del manual del juego Que te cuentan Absolutamente todo O sea Es una maravilla Te hacen spoilers Bueno Te hacen spoilers De los niveles Luego también tienes Toda la historia Al detalle y tal Pues mira Os voy a decir Los niveles Que tenía el juego El primero Era el centro De la ciudad El segundo Era un puente En construcción El tercer nivel Era un parque De atracciones Que además En este nivel Pues mira Ibamos a pelear En un barco pirata Y luego al final Del nivel Entramos en una zona Así como con huevos De alien y tal Así un poco siniestra Luego teníamos Un estadio de béisbol Que donde nos enfrentábamos Por primera vez A los Big Ben Estos gordacos Que para ser gordacos Tú no ves Como corría los tíos Luego la pantalla 5 Era un barco Donde nos peleábamos A un luchador De kickboxer No En el barco Era el boxeador El jefe Si no me equivoco Que era el calvo Este con bigote Sí Que era un hijo de puta Que te hacía Soryukens Luego teníamos La etapa 6 Que era la jungla La etapa 7 Era una fábrica De municiones Y ya la pantalla 8 Pues la central Del sindicato Ya donde nos enfrentábamos Al señor Mr. X Ya su guardaespalda Shiba Y ahí pues Nos enfrentábamos A una horda De enemigos Que vamos Pues como sobrio En este tipo de juegos Pues el nivel Más difícil De todo el juego Sin duda El juego Pues oye Dependiendo de Lo diestros que seamos Y el nivel de dificultad Pues se puede acabar En más o menos De una hora En una hora Pero claro Como en todos Los juegos de este estilo Pues la rejugabilidad Es infinita O sea Yo de hecho Es un juego Que como ya digo Tanto a este Como a la tercera entrega Que suele estar bastante Mal valorada Pero a mi también me encanta Pues son juegos Que de vez en cuando Si que les dedico Una partida Pero te digo En una hora Te les ventilas Y son juegos Muy agradables De jugar Incluso hoy en día Además pues mira Vamos a poder jugar Con un amigo Ya sea o al modo arcade O a un Tiene un modo versus Que se llama modo duel En el que Es una pota mierda Si es bastante malote La verdad Es como el modo normal Lo único que nos vamos A poder enfrentar Un compañero A ver quien de los dos Gana Eso si Te entrenaba bastante Para el juego Porque aprendías A esquivar bastante bien Eran A ver Todo el mundo Intentaba cogerse a Axel Como Si Bueno de todas formas No había problema Porque en este modo Si que se nos permitía Tenías dobles Jugar Con los dos players Con el mismo personaje Y lo típico cambiaba El color O era una flipada Mío Que podías jugar En el modo normal Con el Con el traje alternativo O algo así Sé que en el 3 Había truco para hacerlo Pero ya en este Más pillado Es que No sé si se podrá Es que es eso Yo sí que sé Que en el 3 Sí lo hacía Porque me molaba Más el traje alternativo De algunos No sé La versión PAL Dejaron el Hombre La versión PAL Es normal Que te gustase más El traje alternativo De algunos Porque aquí Es que haya armas O no Y a pegar Unos detallinas Con un segundo player No es un modo Que aporte mucho La verdad Pero bueno Como curiosidad Y añadido Está bien Pues básicamente Son los dos únicos Modos que vamos a encontrar En el juego El arcade Y este duel Y ya nos iríamos A las opciones No tiene Muchas más cosas Como era Lo normal En los juegos De aquella época Pero como ya digo Es un juego Que nos daba Muchas horas De diversión Y que a mí Al menos no cansa Es un título Que como ya digo Pues de vez en cuando Dices Coño pues me apetece Echarme un Street Surrey 2 O 3 A mí como juego Me gusta muchísimo más El 3 Pero me molaría Que bueno Es que lo tienes En el Street Surrey Este que sacaron Los fans Que es En el remake En el remake Que es la polla Recomiendo a todo el mundo Me molaría el Street Surrey 3 Con la música del 2 Sería un punto a puntazo Si ya te digo Yo es que no sabría Con cuál quedarme Hay cosas que me gustan Más del 3 Y cosas que me gustan Más del 2 Y hay cosas que me gustan También del 1 Quitando las magias Que era mierda El 1 en general Es que técnicamente Era muy malo Pero la banda sonora Era bestial Pero como ya digo Es una gran saga Y para mí Esta segunda entrega No sabría muy bien Con cuál quedarme Pero yo creo Que esta es la mejor Y vamos Es un videojuego De estos Como ya he dicho Que nunca cansan Básicamente un clásico Atemporal Y una maravillosa Entrega De esta saga Y una gran adición A esta sección O sea que oye Con lo cual Pues mi enhorabuena A quien se haya encargado Del voto Y oye Y pues hemos hecho Un poquito de historia Del videojuego Con este Street Surrey 2 Y nada Espero que os haya gustado El análisis Y oye A los pocos seres humanos Que todavía no lo hayan jugado Que ya estáis tardando Lo que me gusta Bastante Joder Y no es coña Es las cajas De Mega Drive Las cajas de Mega Drive Muy chulas Eran de plástico O sea que Son prácticamente Indestructibles Hoy en día Juegos de Super Nintendo En buen estado La caja y eso Es complicado Sin embargo De Mega Drive Yo todo lo que he comprado De segunda mano Con caja Están perfectas En la mayoría de ocasiones Como mucho Te podía venir rota Unas esquinitas O el plástico despegado Si El plástico despegado O esto Lo de Si esto Esto Tienen en las cajas Una solapa Que era para las tiendas Colgarle Y esta solapa Cuesta encontrar Juegos de Mega Drive Que la tengan Normalmente la gente Por algún motivo La arrancaba Mira yo este aquí Le tengo completito Con su solapa y todo Y he visto Que se puede En ventas de juegos Para que veáis La estupidez del retro Que te cobren 10 o 15 pavos más Porque lleve la solapa Para el juego Mira mira Está completo Y bueno Ya se lleva aquí El precinto este La pegatina De Sega De Sega Ya ni te cuento Lo que se dispara el precio Dice Pero estamos locos O que pasa Creo que tengo juegos Con la solapa esa Yo con la pegatina de Sega Creo que solo tengo uno Y ahora mismo No recuerdo cual es No se si es el Dynamic Heavy Pero vamos Si que tengo uno Que además yo creo que Cuando le compré Estaba nuevo Porque no tenía ni el manual Ni el cartucho Y ni una sola huella De dedo No yo Es que me escojono Porque es que Yo tenía la manía De quitarle la pegatina De Sega Y pegarla Justo Por dentro Ah bueno Bien oye La pegaba por dentro Para tenerla Porque era un friki De puta madre Claro Si la quitas de fuera Para que no estorbe Pero la conservas Como los juegos De Sega Saturn Y Playstation Japoneses Que no se si sabes Que vienen con lo que Se llama la Spin Card Que es como un cartoncito Que viene alrededor Del CD Y eso pues cuesta mucho Encontrar juegos de segunda mano Que lo tengan Pero yo por ejemplo Lo que hago Pues si que tengo Unos cuantos juegos japoneses Que lo conservan Es meterle dentro De la caja Claro Y tienes el juego Completito y tal Pero bueno Cuando le vendas Les puedes sacar la vida A tus compradores Si 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 Porque con Spin Card Se puede disparar el juego Y ahora acabamos de precios Para acabar Me he estado mirando No sabía que este juego Estaba a día de hoy Tan caro Pues yo recuerdo Hace dos o tres años O igual un poco más Pero vamos Hace dos o tres años Yo recuerdo haber visto Este juego La venta En bastantes sitios Por unos 15 euros Y ahora Normalmente Encontrarle completo y tal No baja de los 50 O sea Es un Entre 50 60 euros Me parece un pastizal Si mira Lo acabamos de encontrar 73 con 99 Hombre Embalaje Con embalaje y usado Eso ya es un Eso ya me parece un timo Pero vamos Que es un juego Creo que viene droga dentro Es para engañar Es un juego Que ya digo Que es raro Verle más barato De los 50 euros Completo Cuando hasta hace no mucho Estaba a 15 18 euros Como mucho O sea que es un juego Que se ha disparado de precio En los últimos años Bueno La tercera entrega Siempre ha sido cara La tercera entrega Pal Siempre ha rondado Los 100 euros La última vez que le he visto Yo a la venta Creo que Que ya estaba a 150 Porque Claro Supongo que saldrían Ediciones más Que saldría más limitado O algo Pero que vamos Como ya digo Pues es un juego De Mega Drive De estos Algo carete Pero yo creo Que se ha Yo creo que se ha Disparado un poco Por lo que es el Porque es un título Mítico Bueno esto ya Sí El SteelSorrid 3 130 euros Sí Es básicamente 130 160 Sí Son básicamente Los precios Normales Que suele tener La tercera entrega Y ya te digo Yo creo que este título Sí que salieron bastantes unidades Y si es caro Es más que ¿Te parece caro esto? Mira La primera oferta Uuuh Bueno Cuidado que se vienen los tres Pero vamos 300 pavos Por la trilogía Mega Drive Los va a pagar Quien yo te diga Flipa Que eso Yo creo que este título Ahora mismo está a este precio Pues más que nada Por ser un título mítico Lo que pasa con Final Fantasy 7 De Playstation Que salieron 500 mil millones De unidades Pero está caro Pues porque es el juego que es No por otra cosa Pero como ya digo Si tenéis 50 eurillos Por ahí que os sobren Y una Mega Drive Olvidada O simplemente En emulador O incluso Si tenéis un Flash Card De estos de Mega Drive Pues yo Os recomiendo de verdad Que le deis una oportunidad Al título Si no lo habéis hecho Porque es un juego brutal Vamos Yo creo que es un De estos clásicos De los 90 Que siempre van a permanecer En el En el recuerdo De todos nosotros